hola amigos buenas tardes hoy os traigo un ritual que se hace con naranja para la entrada de dinero rápido que vamos a necesitar cinco monedas de curso legal da igual que no sean iguales cinco monedas un plato con azúcar yo le he puesto azúcar moreno si tenéis azúcar blanca también y una naranja ramita de canela la naranja la vamos a partir así por la mitad y la mitad que queden cuatro trocitos cogemos una moneda y la enterramos en medio del plato veis así ya no se ve la naranja la ponemos encima ponemos en cada gajo una moneda y en medio la ramita de canela para que entre más abundancia más rápidos es muy sencillo cuando se debe hacer este ritual un jueves o un domingo jueves es el día de júpiter y el domingo es el día del señor nos concederá lo que nosotros le pidamos con mucha fe cuánto tiempo lo tenemos que tener tres días si lo hacemos el jueves pues jueves viernes sábado y el domingo se tiraría si lo hacemos el domingo sería domingo lunes martes y el miércoles se tiraría donde lo vamos a tirar la azúcar la vamos a hacer la vamos a tirar perdón por el baño la podéis tirar directamente por el baño y tirar de la cadena y el resto lo cogéis con unos guantes para no transmitirle las energías que tengas en ese momento el resto la naranja con unos guantes una bolsa de plástico sacas las monedas incluida la de abajo las lavas con agua y jabón y las pones a secar al sol al menos como mínimo durante diez minutos que vas a hacer con esas monedas con estas monedas cuando estén que las hayamos sacado de la naranja que estén limpias con agua y con jabón y les haya dado el sol al menos diez minutos vas a gastarte esas monedas en comida en una barra de pan en un cartón de leche en harina lo que quieras pero en comida a partir de ahí verás como la abundancia y el dinero entra mucho más rápido a tu casa para cualquier consulta o duda podéis escribirme al email rebeca y sus rituales arroba gemail puntocom o bien por instagram rebeca rituales muchas gracias amigos